No hay más ninguna, hay que ser feliz, la vida es buena, hay que aprovecharla, no hay más ninguna. No hay más ninguna, hay que ser feliz, la vida es buena, hay que ser feliz, la vida es buena, hay que ser feliz, la vida es buena, hay que aprovecharla, no hay más ninguna. No hay más ninguna, hay que ser feliz, la vida es buena, hay que aprovecharla, no hay más ninguna, hay que ser feliz, la vida es buena, hay queään, hay que Shoot Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!